con Daniel Soria Luján, a quien el Poder Judicial ha repuesto en su cargo de Procurador General del Estado y quien, por cierto, ayer acudió junto a su abogado luego de esta resolución a las instalaciones de la Procuraduría General y se le impidió el ingreso, pero además hace algunos días habíamos escuchado al primer ministro Aníbal Torres decir que ellos no iban a acatar esta resolución porque era en primera instancia. Parece que finalmente reflexionaron y ahora sí el Ministerio de Justicia ha decidido acatar esta resolución del Poder Judicial. Muy buenos días, doctor Soria, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ha sido un largo trance, ¿no? ¿Desde que en abril, si no me equivoco, sucedieron estos hechos? No, el primero de febrero al borde de la medianoche. Sería bueno recordar las circunstancias en las que usted fue destituido de su cargo. Bueno, hay una línea de tiempo objetiva, ¿no? Que empieza el 17 de diciembre del 2021 cuando el equipo de la Procuraduría hace una evaluación y se toma la decisión de presentar una denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el Presidente de la República por elementos relacionados con el caso Puente Tarata. Esta denuncia es admitida por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y en enero, primera semana de enero de este año, se decide abrir una investigación preliminar. Luego de ello, hay un cambio de actitud de parte del Ministro de Justicia, de ese entonces, el doctor Aníbal Torres, donde se empieza a cuestionar el cumplimiento de los requisitos para ello ejercer el cargo de procurador. Y todo esto termina en la emisión de una resolución el primero de febrero, en una edición extraordinaria del peruano, donde, curiosamente, ese motivo que tanto se predicaba y que uno de los abogados del presidente también lo decía constantemente, no es el fundamento de la resolución, sino es la aplicación de una norma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que no era aplicable a mi caso. La confianza. La confianza, exacto, ¿no? Se le quitó la confianza y, por lo tanto, usted debía salir de ese puesto cuando, en realidad, ese puesto no es un puesto de confianza. Sí, y legalmente eso es bastante claro. Entonces, ese caso lo hemos presentado al Poder Judicial a través de un proceso de amparo. El juez ha fallado en primera instancia y ha declarado fundada la demanda. Y acá quería hacer una precisión. En los procesos de amparo hay una regla un poco distinta a los procesos ordinarios. Cuando uno gana un caso en primera instancia en un proceso ordinario, la otra parte puede apelar. Y, efectivamente, cuando hay apelación, esa decisión se suspende hasta que la segunda instancia resuelva. En los amparos, la ley permite al juez constitucional ejecutar la decisión a pesar de la apelación. Y esa es la decisión que ha tomado el juez. Ha dicho que la sentencia se ejecuta de inmediato y esa decisión es inimpugnable. Y es por eso que el día de ayer, de una manera pacífica y civilizada, sin apoyo de la policía ni nada por el estilo, mi abogado y yo acudimos a la Procuraduría General del Estado. Hemos sido recibidos por el personal, yo debo decir que me han recibido con decencia y amabilidad, y conversamos con el doctor Leo Mancicidor, que es el actual procurador renunciante. Que renunció el 9 de octubre. Pero hay que decir por qué renunció, ¿no? Creo que eso es importante porque pasan tantas cosas en nuestro país que nos olvidamos. Bueno, como recordaremos, muchas acusaciones vinculadas a actos que él realizó como abogado. Sí, vinculado a un narcotraficante. Así es, ¿no? Y que incluso generaron una suspensión de cuatro años en el Colegio de Abogados, etc. Él los recibió y lo único que nos dijo es, yo no soy la persona para ejecutar esta decisión. Y dio por concluida la reunión. Necesitamos ir a una pausa, por favor, es la media hora, después de la cual quisiera que nos explique qué viene ahora como tarea para usted, porque dejó el trabajo pendiente y las razones las he explicado. Vamos a ver cómo lo va a retomar ahora, nos lo dirá después de la pausa, por favor. Continuamos en cabina con el procurador general del Estado, Daniel Soria, quien ha sido repuesto por una disposición del Poder Judicial. Pero antes queríamos dar lectura a un comunicado que ha enviado el Ministerio de Relaciones Exteriores debido a esta solicitud y que ha hecho el presidente Castillo frente a la OEA, ¿no? Debido a la grave crisis política, dice este comunicado que viene afectando la institucionalidad democrática. El día 12 de octubre, el gobierno del Perú, con profundo espíritu democrático, solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos. Dice también este comunicado que la aplicación de esta Carta Democrática no cuenta con la capacidad de modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en el marco constitucional peruano, ni en los procesos de control y contrapesos entre los poderes del Estado. Tampoco tiene la potestad de resolver recursos legales presentados internamente como procesos judiciales o constitucionales en curso, pero que sí lo que busca es, en todo caso, encauzar los conflictos entre los diversos poderes del Estado de manera pacífica y a través del diálogo. El Estado de Derecho, dice, y la democracia representativa constituyen la única vía conducente a lograr la paz y el desarrollo. Estas son las principales consideraciones que ha tenido entonces Cancillería para enviar este documento a la OEA. Mabel, reitero la pregunta, ¿por qué si el objetivo es establecer un diálogo entre las instituciones públicas no se ha convocado al Consejo de Estado? Tal como se le ha solicitado al presidente Pedro Castillo en varias oportunidades, particularmente Elvia Barrios. Bueno, eso tendrá que tener en cuenta también la OEA, ¿no? El señor Almagro, porque es cierto, desde la Defensoría del Pueblo, desde el Poder Judicial, se estuvo convocando a este Consejo de Estado para precisamente encauzar la gobernabilidad, y no hubo respuesta siquiera del presidente Castillo. Señor Soria, regresamos entonces a su caso particular, porque es emblemático, más allá de su suerte personal, es emblemático de todo este cuestionamiento al funcionamiento institucional de este gobierno. Usted fue la primera persona que hizo una denuncia oficial por un comportamiento dudoso del Estado en el caso de la concesión, de la construcción de un puente sobre el río Huayaga llamado Puente Tarata 3. Esto en diciembre, no había habido ninguna denuncia oficial antes de esa. ¿Va a retomar esa denuncia o cómo se enfrenta usted a ella a la luz de lo que ha venido sucediendo después, los últimos 11 meses, donde esa denuncia es un pequeño capítulo de una denuncia constitucional que ha sido formulada, como usted lo sabe, por la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República? Sí, efectivamente. Los procuradores y procuradoras son los abogados del Estado. Por lo tanto, estamos en un momento en el cual ya se hizo una evaluación, investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación, y de ahí hay que pasar a una segunda etapa donde la investigación se profundiza, que se llama la investigación preparatoria. En el caso de los altos funcionarios, entre una y otra fase hay que pasar por el Congreso, y ese es el momento en el que estamos ahora. Si esto pasara, la investigación preparatoria se formaliza y continúa y la Procuraduría General sigue participando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claras dos cosas. Las procuradurías aportan elementos de convicción también en este tipo de casos, pero hay un segundo tema que es muy importante. Las procuradurías impulsan las reparaciones civiles, porque no solamente hay que lograr condenas, si es que fuera el caso, en el Poder Judicial al final, sino también recuperar ese dinero que ha sido indebidamente extraído de las arcas públicas. Entonces ese acompañamiento va a continuar. En el caso de la Procuraduría General, y hay otro, un segundo gran tema. La Procuraduría es una institución nueva. Lamentablemente entramos en operaciones con el inicio de la pandemia, pero es una institución nueva que tiene que apoyar, que es la espalda de todos los procuradores y procuradoras a nivel nacional. Entonces esa institucionalización tiene que continuar. Independientemente de que yo esté o no esté en el cargo, esta institución es clave, no se puede paralizar y tiene que continuar fortaleciendo. Pero usted resultó siendo una piedra en el zapato en su momento, en que las cosas no estaban tan graves como están hoy para el Ejecutivo, y por eso pasó lo que pasó. Ahora está restituido en su puesto. Y si seguimos la línea de pensamiento del presidente Castillo, yo le tendría que preguntar si usted es parte de un complot entre la fiscal de la Nación, algunos jueces que han permitido que se investigue también al presidente Castillo, y miembros de la oposición que quieren sacar al presidente Castillo de Palacio de Gobierno. No. La Procuraduría General es una institución técnica. El Procurador General actúa de manera técnica. No es un actor político. Las actuaciones relacionadas a denuncias de altos funcionarios no son actos políticos. Y no lo son por una sencilla razón. Tienen que estar fundamentados. Si usted ve una denuncia de un procurador basada en recortes de periódicos solamente, esa es una denuncia mal hecha. Tiene que haber otros elementos iniciales, por ejemplo. Entonces, yo rechazo esa afirmación. Y más bien lo que diría es que estamos en un Estado de Derecho donde hay división de poderes y se respetan las decisiones de los poderes. En este caso hay una sentencia que ordena una ejecución inmediata. Ayer nosotros íbamos a presentar un escrito pidiendo al juez que tome las medidas del caso por el incumplimiento. Y salió un comunicado al Ministerio de Justicia que, debo ser sincero, yo lo recibí de buena fe y no presentamos ningún escrito ayer. Hoy en el peruano no ha habido ningún tipo de resolución que se había ofrecido. Resoluciones que, dicho ese paso, se hacen de una manera bastante sencilla. Y yo, honestamente, no quisiera entender de que la mentira es una metodología de trabajo corriente en el gobierno. Con el invitado que ustedes han tenido antes, se ha hablado un poco de eso. Yo también tuve una experiencia, ustedes recordarán, la ex-premier Mirta Vásquez, que dijo que había enviado a la Procuraduría General la información de las visitas a RATEA. Yo tuve que salir y decir que eso no había pasado y, al parecer, le dieron una información incorrecta a ella. Entonces, yo no quiero pensar eso, ¿no? Porque es muy grave que, en un Estado, esta metodología de la mentira continúe. ¿Qué vamos a hacer, entonces? Pedirle al juez que aplique las consecuencias del Código Procesal Constitucional, que van desde multas, denuncias e incluso pedidos de destitución. Por infracción constitucional. A eso iba. La Constitución señala en el artículo 118 que el presidente, entre otras cosas, está obligado a cumplir las leyes y está obligado a cumplir las resoluciones judiciales. Y hacerlas cumplir. Y hacerlas cumplir. Entonces, si eso no pasa, hay infracciones constitucionales. Porque acá hay dos posibilidades. O se infringe o no se infringe. Un enunciado tan claro como el del 118. Entonces, vamos a pedir al juez, porque tiene la facultad para ello, de poder hacer efectivos esos apercibimientos. Y el camino para mí va a ser el camino judicial. Porque, lo dije ayer, el país no está para estos radicalismos. Hay que ser firmes, pero también hay que ser institucionalistas. Y para nosotros el camino institucional es pedirle a alguien con autoridad, que es el juez, que haga cumplir la resolución. Ahora bien, hemos hablado sobre la denuncia que usted hizo en diciembre sobre el puente Tarata. Pero había otra denuncia en curso que tenía que ver con los ascensos militares y policiales. Ese tema, desde que usted se fue, no ha hecho sino agravarse. Porque han salido a luz muchos testimonios. Y han habido algunos generales de la policía, particularmente, que han denunciado haber sido objeto de presiones para que aporten dinero y así conseguir su ascenso. ¿Cómo es que va a retomar usted las investigaciones sobre estas denuncias diez meses después de haber estado fuera de su despacho? Bueno, una primera medida es convocar al equipo, porque este es un trabajo en equipo, y ver el estado de la presencia de la Procuraduría General en todos estos casos y qué acciones más son necesarias para que esta presencia se lleve a cabo de manera efectiva y profesional. Y actuar técnicamente, o sea, no actuar políticamente en estos casos. Porque lo que queda claro, y esto creo que es importante reiterarlo siempre, hay un conjunto de elementos que llevan a que las investigaciones continúen. No estamos en una fase de acusación fiscal. La Fiscalía de la Nación no ha hecho ninguna acusación al Poder Judicial todavía. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Se ha hecho lo que se llaman diligencias preliminares. Y hay un producto, y ese producto tiene que pasar por el Congreso. Luego continuará la investigación. Y ese es el propósito. En una democracia, estas investigaciones se tienen que llevar a cabo. De acuerdo. En todo caso, nos informará entonces cuando se reincorpore, lo sabremos sin duda, lo veremos entrar a su oficina, y las primeras medidas que va a tomar usted cuando recupere las funciones que le fueron arbitrariamente destituidas. Gracias.